Leonardo Leonardo tenía treinta años cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida se le acabó en un segundo Sus padres no se consuenan de ese pesar tan profundo Era único en su familia, no le gustó la pobreza Su madre le aconsejaba no seas de mala cabeza El que anda mal mal acaba, debes tener la certeza Estando recién casado renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda en la ciudad de Reynosa Aparte de una querida, por si fuera poca cosa Música Sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera No más va a ver a qué sabe, se casó con una güera Y se olvidó por completo de lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores y con nadie estuvo engreído Enamoró una chicana que no quiso compartirlo Y para que no la engañara le disparó cinco tiros Palomas que van para el norte si cruzan el río Bravo Díganle a toda la gente que en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes por ser tan enamorado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!